Bueno, público, dicen que el que busca, encuentra. Y según Jesús, lo que él descubrió acerca de la esposa de uno de sus amigos, casi lo deja sin chamba. Y dice también que ahora quiere demandarla para evitar que enrede a alguien más. Contrate a una usurpadora. ¿Qué tanto sabes de las personas con quienes vives? Acércate a Rocío y entérate. Vamos a saber por qué es mejor no dejar cabitos sueltos, ¿te parece? Te espero viernes, 5 media de la tarde, hasta K1.